Mi camino al cine empieza en zona 5. Allí estudié fotografía. Me gusta hacer fotos porque a través de las fotos soy libre y cuento historias a través de ellas. El poder de la fotografía es ese, contar historias congeladas en el tiempo. Lo que me gusta de la fotografía es la libertad que me da de expresarme tal como soy, de expresar lo que siento, de expresar lo que veo. Obture un blanco y negro. Creo que el blanco y negro me exige ir más allá. No es solo contar una historia, sino es contar una historia sin color en donde le doy al espectador la posibilidad de que él mismo le ponga el color a esa historia. Mi sueño es ser directora de fotografía para cine. El amor por la fotografía me llevará a hacerlo. Siento que puedo contar historias a través de la luz. Puedo pintar con luz. Puedo crear con la luz. Y es eso lo que quiero hacer en el cine. Lo que más amo del cine es la magia. Es poder transmitir la magia, la emocionalidad, poder mostrarle a la persona que está ahí. Eso que yo siento es muy difícil mostrarle a las personas algo que no podemos ver, como los sentimientos, los miedos, las emociones. Entonces siento que el cine hace magia cuando logra llevarme a eso, cuando logro llorar con una película, cuando logro eclipsarme, conectarme por completo. Es por eso que amo el cine. Soy Laura Cubillos, estudiante de Cienita Leición, divítica.